Ida caminando sin poder dejar de pensar En este lugar con la vista nublada y la mente deshecha Por tu recuerdo que es letal, que es letal El camino es largo y no sé si podré llegar hasta el final Y es que no lo entiendo como la vida acaba en un momento Y sin pensar, ¿a dónde irás? ¡No más mirar! No más pensar, no más sentir, no más recordar No más mirar, no más cruzar, no más sentir, no más recordar El destino es incierto, no se puede controlar Difícil evitar pensamientos absurdos, sentimientos confusos Demasiado irreal ¡No más mirar! 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 ¡No más sentir, no más recordar! ¡No más mirar! ¡No más mirar! Gracias por ver el video